elaborado con mucho esfuerzo y cariño con una alianza entre el Museo de Arte de Lima y Fundación BBVA. Hoy día nos acompañan Nelson Alvarado, gerente de Fundación BBVA, Sharon Lerner, directora del Museo de Arte de Lima, Ricardo Kuzunoki, director, curador histórico de colecciones del Mali, la que les habla, Patricia Villanueva, que soy curadora de proyectos educativos del museo, y bueno, vamos a conversar y presentarles este proyecto que tiene varios meses produciéndose y que consta de tres paquetes de material educativo y de mediación que están basados en tres piezas de arte muy importantes dentro de la colección del Museo de Arte de Lima, pero también parte de la colección del Banco BBVA. Para contarnos un poco acerca de esta alianza que nos junta hoy, nos presenta hoy, quiero presentarles y dejarlos unos momentos con Nelson Alvarado, gerente de Fundación BBVA. Hola Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Patricia. Muy buenas tardes con todos. Para mí, como representante de la Fundación BBVA, es un enorme gusto poderlos acompañar hoy para la presentación del proyecto Los Rostros de la Historia, este recorrido educativo por el Museo de Arte de Lima. Como muchos de ustedes saben, la Fundación BBVA, a lo largo de sus más de cuatro décadas de servicio social, viene impulsando iniciativas relacionadas a la educación a través del desarrollo de metodologías, por ejemplo, para elevar la comprensión lectora de niños, becas para estudiantes de menores recursos, programas de educación financiera y capacitación de profesores de universidades y colegios públicos. En los últimos dos años, cuando nos metieron a todos en casa, producto de la pandemia, Internet se convirtió en nuestra ventana al mundo. Decidimos digitalizar la mayor parte de nuestro contenido educativo para ponerlo al servicio de las personas. Fue una decisión que se tuvo que tomar sobre la marcha, significativo en los escolares de todo el país. Quienes han podido acceder por vía virtual a los contenidos del programa Leeres Estar Adelante, de nuestra web de poesía Encuentra tu poema y de nuestra biblioteca virtual. Antes, si alguien estaba interesado, por ejemplo, en la poesía, tenía pocas posibilidades de encontrar un podcast donde se hablara de poetas peruanos o un espacio donde pudiera escuchar a expertos hablando sobre arte o sobre literatura o sobre pintura. Sin embargo, ahora, dentro de esta nueva normalidad, es posible encontrar contenidos que permiten que los estudiantes con intereses concretos puedan empezar a seguirlos. Estamos convencidos de que el buen contenido y contenido de calidad perdura en el mundo virtual y el contenido que solamente es superficial termina desapareciendo. Nuestra experiencia nos demuestra que debemos confiar más en nuestros estudiantes porque nuestros niños y niñas son muy inteligentes y tienen más pensamiento crítico del que pensamos. Por eso, es una gran satisfacción para ayudar desde la Fundación BBVA con el proyecto educativo Los Rostros de la Historia que facilita el acceso y la reflexión sobre la historia del Bicentenario a través de obras maestras del arte peruano. Gracias precisamente a la naturaleza digital del proyecto, este contenido podrá llegar a públicos de todos los rincones del Perú y del extranjero. Dentro de los tres videos minidocumentales que forman parte de la colección, tenemos también el retrato de José María del Valle García Robina, de José Gil de Castro, un cuadro de la colección de BBVA en Perú. Es particularmente importante que cada video esté acompañado de un paquete completo de materiales educativos diseñado por el Área de Curaduría Educativa del Mali en coordinación con la Fundación BBVA. Cada paquete incluye material diferenciado para los niveles de primaria y secundaria y está apoyado en las capacidades y objetivos de la currícula nacional vigente. Son actividades recreativas dirigidas a estudiantes y a sus familias, fichas educativas para docentes y fichas educativas con material para estudiantes. Es particularmente estimulante para nosotros aportar herramientas para que los niños y jóvenes de todo el país puedan tener experiencias de aprendizaje prácticas y eficaces. Estoy seguro que este proyecto será de mucha utilidad para los escolares de todo el Perú. Agradezco al Mali, muchas gracias y muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, Nelson, por esa introducción. Es un excelente resumen y ha tocado varios puntos que son bien importantes y de los que vamos a hablar esta tarde. que es, uno, es como en estos años nuestro acceso a la información debido a la pandemia y al estar en casa se volvió súper importante, muy importante para el museo y también fue algo que estaba presente en la misión de la Fundación. Por eso es que este proyecto nace en ese contexto la idea de poder hacer llegar no solamente las obras de arte y las colecciones sino la historia que las rodea y la historia de los personajes representados en estas piezas pero no solamente hemos producido, como decía Nelson, tres minidocumentales que acompañan las piezas sino además las herramientas para utilizar estos videos, estos minidocumentales en el aula, en el hogar, para crear reflexiones, para pensar para pensar en quiénes somos, para cuestionar nuestra identidad hacia el futuro a puertas del Bicentenario. Para hablar un poco de las piezas y la importancia de la selección de estas piezas quiero presentarlas ahora y dejarlas con Sharon Lerner directora del Museo de Arte de Lima. Hola Sharon, ¿cómo estás? Hola Pati, muchas gracias. Y más que hablar del detalle de las piezas mismas que es algo que creo se va a desarrollar con mucha mayor profundidad y pertinencia por parte de Ricardo y por ti quisiera primero que nada agradecer a la Fundación BBVA en el nombre de Nelson Alvarado pero también a las personas de Mercedes Castro Salas y Bárbara María David con quienes hemos trabajado arduamente a lo largo de un año para el desarrollo de este proyecto y recordar un poco que el Museo de Arte de Lima y la Fundación BBVA vienen trabajando en distintas colaboraciones a lo largo de los años, en los últimos años siendo probablemente las más recientes no solo el apoyo para proyectos expositivos como el proyecto expositivo Museo de Juan Enrique Bedoya con la publicación que acaba de salir hace poco también la muestra de Pablo Vargas Lugo hace algunos años sino muy notablemente la entrega del álbum de acuarelas de Baltazar Jaime Martínez de Compañón a Archie, el archivo digital de arte peruano para que estas puedan ser compartidas con la mayoría de usuarios digitales me parece muy bonito que este proyecto que tiene una naturaleza digital y que tiene una vocación educativa y de difusión y de educación a partir del arte no sea la primera colaboración que tenemos con el BBVA sino que de alguna manera el Mali y la Fundación BBVA previo a la pandemia ya tenían esta voluntad de difundir a través de lo digital y creo que eso es lo que ha permitido que todos estos proyectos hayan cogido mayor vuelo y mayor densidad y hayan permitido mayores producciones y mayores desarrollos precisamente en estos momentos de la pandemia y de la vuelta también a la presencialidad el Museo de Arte durante la pandemia pasó un proceso de reflexión a la interna respecto al desarrollo de públicos y al rol educativo del museo fue muy, muy, y esto lo podrá decir Patty con mayor precisión fue muy duro para el museo estar cerrado un tiempo y sobre todo no poder recibir alumnos escolares las visitas de los alumnos son lo que le da vida al espacio del museo como bien lo ha notado Patty en un encuentro con docentes que tuvimos hace poco tiempo y realmente el desarrollo de estos videos y la idea de darle vida a piezas maestras de la colección o piezas maestras de la historia del arte de la colección del BBVA a través de estos videos y que estos puedan llegar a distintos rincones del país a estudiantes de todos los niveles educativos pero también de todas las regiones del Perú es una manera de que el museo salga del espacio del parque del palacio de la exposición salga del espacio del parque de la exposición y de alguna manera forme parte de un acervo cultural mucho mayor que todos compartimos es un proyecto muy lindo que como ya han mencionado viene acompañado de materiales para que los docentes y los niños y las familias puedan utilizar pero también tiene un complemento en las propias salas del palacio en el proceso de reapertura de las colecciones del Mali después de la pandemia decidimos que se necesitaba también rejuvenecer y hacer de distintos modos más accesible la visita a estos contenidos históricos y a este gran patrimonio que el museo de arte alberga y trabajamos de modo muy arduo a lo largo de un año y medio junto con todo el equipo curatorial y de la mano del equipo educativo o sea de la curaduría de educación con Patricia Villanueva quien está además siempre en contacto con los públicos para desarrollar herramientas de mediación de los contenidos y para poder facilitar el acceso a los públicos a estas piezas y estos tres videos dan cuenta precisamente de piezas que están exhibidas en el museo y están colocados también para el visitante de a pie que viene a ver al museo y puede de alguna manera encontrar una contextualización mayor de las obras y un relato y un elemento de mediación en sala todo esto forma un conjunto bastante valioso y que para nosotros es el inicio de alguna manera de una nueva actitud respecto a la presentación de las obras y de los contenidos en sala que esperamos que se pueda replicar de distintos modos no quería dejar de mencionar también un agradecimiento interno por parte del museo al equipo que ha trabajado tan arduamente en el desarrollo de estos contenidos ya mencioné a Mercedes y a Bárbara a la propia Patricia y a Ricardo quienes han dirigido y han de alguna manera liderado conceptualmente toda esta iniciativa y también a Samantha Muñoz y a Ariana Yusti quienes han estado al pie del cañón para esta producción que ha tenido un proceso bastante complejo aunque no lo parezca y que creo que va a tener un gran impacto en nuestras distintas audiencias y sin más los dejo con Patti y con Ricardo para que nos hablen mucho más y con mayor detalle de los videos sobre el retrato de José María del Valle de José Gil de Castro el retrato de Manuela Tupamaru que acaba de ser recolgado o exhibido en una nueva sala del segundo piso en una sala dedicada al arte colonial y el biombo con la genealogía de los incas de Marco Chilitupa Chávez gracias Patti Gracias, gracias Sharon por eso quiero también añadir al agradecimiento de Sharon de parte del área de curaduría de proyectos educativos al equipo liderado por la coordinadora del área de proyectos educativos y Anel Serrano quienes han diseñado y producido y trabajado arduamente en todo el contenido educativo que van a poder ver hoy que es bastante complejo y que implica fichas y actividades y que ahora van a poder ver entonces sin más podemos empezar a hablar del proyecto en sí y lo que quiero hacer es compartir con ustedes la página web ahora este material como ya introdujo Sharon, Nelson y yo de alguna manera está basado en tres obras en tres obras que fueron en su momento identificadas como claves para hablar de la construcción de una identidad en el marco del tiempo en el contexto en el que nos encontramos el retrato de Manuela Tupamaro el biombo de la genealogía de los incas y el retrato del valle por Gil de Castro ahora vamos a ver los detalles claramente siendo el cuadro de Gil de Castro por cierto anoto parte de la colección del Banco de B.V.A y el biombo de la genealogía y el retrato de Manuela de la colección del Museo Arte de Lima entonces voy a compartir mi pantalla cuando ustedes cómo acceder primero a este contenido ustedes pueden entrar desde ya desde el lunes está público el proyecto a la página web del Mali en mali.pe que es nuestra web y ahí en el menú principal en la parte superior van a ver una sección que se llama proyectos se hacen clic en proyectos y bajan el primero que va a aparecer como ven aquí es los rostros de la historia un recorrido educativo por el Museo de Arte de Lima solo tienen que hacer clic ahí y les va a llevar a la página del proyecto que es una especie de landing page del proyecto donde van a encontrar absolutamente todo no tienen que buscar ni bajar ningún tipo de aplicación ni ninguna cosa extraña pueden verlo desde aquí entonces ¿de qué trata? primero antes de ver los detalles del contenido quiero darle paso también a Ricardo a Ricardo Kosunoki Ricardo Kosunoki es curador de arte colonial republicano y moderno del Museo de Arte de Lima y el digamos el director histórico del proyecto y quien se ha encargado principalmente de los guiones y de más o menos de contar esta historia la historia de las tres piezas Ricardo antes de ir pieza por pieza conversamos un poquito sobre cómo pensamos en cómo guionizar esta historia porque vale la pena decir que cuando decimos mini documentales no es broma duran entre 5 y 6 minutos 20 me parece son muy fáciles de manejar en un salón de clase en tu teléfono son de una longitud bastante accesible pero no era fácil resumir esas historias ¿no es cierto? Buenas tardes Pati buenas tardes a todos sí en realidad los contenidos que estamos difundiendo a través de los videos y del programa en sí son parte de un proceso mucho más amplio el museo viene trabajando desde hace años con la producción de contenidos varios de los textos o de los conceptos o de los temas que están abordados en los vídeos en los videos y en el material en realidad formaron parte o estuvieron asociados con algunos proyectos previos de investigación como por ejemplo Gil de Castro la exposición de la colección Petra Estranandín entonces en realidad es un material que una serie de contenidos que se han ido sedimentando a lo largo del tiempo y de alguna manera eso ha contribuido a poder procesarlos de una manera más pausada más meditada al momento de enfrentarnos al hecho de tener que producir las imágenes y llegar a un consenso en el que queda claro cuáles son las imágenes que pueden evocar y potenciar y articular más contenidos alrededor de ellas en relación con el proyecto correcto además son piezas me permito decir que a la que nosotros en el museo le tenemos mucho cariño porque el cuadro el retrato de Manuela Tupamaru sobre todo desde el área de mediación es una pieza importante es una pieza que desde que está en el museo crea mucha mucha expectativa para el público para verla es una historia que pocos conocen y el biombo de la genealogía también y la historia de Gil de Castro como pintor y el momento histórico en el que existió también es muy importante dentro de esta historia digamos que los tres yo considero que los tres videos son de tres piezas diferentes que hacen tres momentos diferentes pero cuentan casi una misma historia la búsqueda por consolidar la identidad de lo que podríamos entender como país o nación o haber nacido aquí con la historia que tenemos entonces sí Ricardo el caso de Manuela por ejemplo es muy interesante porque de alguna manera también te remite a todo un universo material y social que de alguna manera desapareció completamente durante la independencia toda la historia de la nobleza indígena o de este grupo social que en realidad cuya existencia dependía mucho de la protección directa de la corona española y que se encontraban precisamente en una situación de tensión muy compleja y el caso de Gil de Castro también es una historia súper potente alrededor de lo que implicó la independencia en términos el ideal de la independencia en términos de la posibilidad de pensar una sociedad completamente distinta pero al mismo tiempo lo que significó en la práctica en aquel momento con una serie de limitaciones o un discurso que potencialmente podía ir mucho más allá pero que en la práctica en aquel momento estaba limitado a un significado muy preciso son historias súper complejas sí 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 perdón eso es a lo que iba justamente creo que lo interesante es que ahora vamos a lo que quería decir un poco es que lo que vamos a hacer hoy día es estrenar los videos con ustedes y vamos a compartirlos y aunque no vamos a discutir el largo porque tiene una cantidad de ejes temáticos transversales que son una locura para en realidad programar otros conversatorios específicos sí queremos mostrarles el contenido que tiene es importante anotar una serie de cosas una es estos videos están en sala junto a las piezas que representan así que es importante anotar que los grupos que vayan o los visitantes que vayan no van a perder el acceso a esta información esta información es complementaria no solo de acceso digital sino también física al lado de la obra misma que representa digamos lo otro decirles aquí pueden ver que en la web tienen cuatro pestañas la introducción sobre el proyecto y la alianza con Fundación BBVA y tienes la primera Manuela Tupamaru la segunda genealogía de los incas la tercera retrato de José María del Valle por José Gil de Castro entonces vamos a ver la página de Manuela tiene el video que se puede ver ahí mismo desde la web no tienen que abrir otra aplicación tienen un pequeño texto que resume el concepto general del video la obra en la cual está basada el documental el rótulo oficial de la pieza y tienen todos los botones de descarga del material educativo que vamos a revisar rápidamente entonces yo lo que prefiero es que la obra hable por sí misma entonces si es que mi asistenta en interno nos puede ayudar yo dejo de compartir y Ariana creo que va a compartir con ustedes rostros de la historia Manuela Tupamaru Manuela Tupamaru ¿Cuánto poder tiene una imagen para evocar el pasado? hacia 1970 mientras estudiaba un cuadro del Señor de los Temblores el historiador Francisco Ostasny distinguió un escudo de armas un rostro y un texto que asomaban bajo la imagen religiosa convencido de la importancia del hallazgo Stasny decidió que se retirara la capa de pintura más superficial para revelar la obra que estaba oculta apareció entonces esta imagen de Manuela Tupamaru el excepcional retrato de una mujer de la nobleza andina colonial entonces ¿quién era Manuela Tupamaru? nacida en el último tercio del siglo XVII en el pueblo de Surimana en la provincia de Canas y posiblemente fallecida en el Cusco hacia 1703 Manuela se decía hija legítima del cacique Lucas Tupamaru y de la española Gabriela Arce en 1683 firmó un documento en el que reclamaba descender del último gobernante de Vilcabamba el inca Felipe Tupamaru I y por tanto del emperador Huayna Capac el retrato de Manuela es copia de una composición más antigua y se mandó a hacer en medio de la disputa por el marquesado de Oropesa este título se otorgó por primera vez en 1614 a Ana María Lorenza de Loyola y su posesión significaba ser reconocido como descendiente directo del último inca Diego Felipe Betancur Tupamaro hijo de Manuela solicitó el marquesado desde al menos 1751 a pesar de que la corona negó a los indios nobles toda petición sobre el asunto por ello se enfrentó tiempo después con José Gabriel Condor Canqui quien también reclamaba para sí el mismo título al punto de que hoy lo conocemos como Tupa Amaro II El cuadro no era simplemente el registro de un parecido no tenía necesariamente el valor afectivo que los retratos tienen para nosotros el retrato era en realidad un documento un testimonio que registraba el estatuto noble de Manuela Tupac Amaro y es en ese sentido que la familia manda hacer una copia en el proceso del juicio para presentarla al juez el cuadro es entonces en realidad un documento que tiene un valor testimonial muy grande cada elemento que compone el retrato de Manuela tiene un significado preciso y se relaciona con el papel que cumplieron las imágenes como evidencia en el pleito por el marquesado los escudos que figuran en el expediente judicial son los mismos que aparecen en el retrato a la izquierda se ven las armas reales de Castilla y León cuyo derecho de uso habría sido concedido a su familia en 1544 por el rey Carlos I el mismo monarca habría otorgado un escudo familiar a los Tupac Amaro pintado a la derecha del cuadro el expediente también incluye un árbol genealógico que muestra a los Betancur como únicos herederos sobrevivientes de Manuela y últimos representantes del tronco familiar de Felipe Tupac Amaro los Betancur debieron abandonar todas sus esperanzas en el juicio cuando Condor Canqui decidió sublevarse en 1780 él asumió como inca el nombre de Tupac Amaro II y lideró la mayor rebelión indígena contra el poder colonial en los Andes aunque en realidad las causas de la rebelión fueron muchas y muy complejas para las autoridades coloniales la idea de que la evocación del pasado inca la idea de una vuelta al pasado inca era una de las motivaciones de la rebelión había calado fuerte y por lo tanto después de la rebelión se dieron una serie de previsiones contra todo tipo de emblema símbolo o alusión a los incas ¿y qué pasó con el retrato de Manuela? era tal la paranoia de las autoridades coloniales que incluso en el caso de una familia como los Betancur que había sido acérrimos opositores de José Gabriel Condor Canqui fueron vistos con sospecha e incluso vigilados por lo tanto es muy probable que uno de los miembros de la propia familia Betancur haya sido quien decidió esconder el cuadro detrás de otra imagen el cuadro llegó hasta nosotros escondido detrás de un señor de los temblores y con él parte del recuerdo de todo un grupo humano que reclamaba descender de los emperadores incas colocados en una posición compleja y muchas veces contradictoria estos nobles indígenas parecen mirarnos hoy a través de los ojos de Manuela como un reclamo permanente desde un pasado remoto entonces ese es el primer minidocumental que cuenta la historia del cuadro del retrato de Manuela Tupamaro como ven hay muchas ideas que se desprenden del 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 video lo cual da pie a que les cuente un poco qué tipo de materiales van a encontrar en la página web entonces si volvemos a la página van a poder ver que debajo del video y debajo de la pieza del cuadro hay una serie de botones aquí dice descarga el material educativo y van a encontrar dos tipos de material en tres secciones las actividades creativas que son actividades en pdf en documentos que no pesan demasiado que puede bajarlos familias padres niños de su casa en los colegios y que pueden usarlo en cualquier tipo de contexto y luego están las fichas educativas para docentes y para estudiantes a nivel de primaria y a nivel de secundaria estas son fichas mucho más complejas que tienen objetivos basados en la currícula nacional pero vamos a ver rápidamente el tipo de material que pueden encontrar entonces las actividades creativas por ejemplo hacen clic y va a abrirles el pdf y por ejemplo aquí vemos el pdf dice actividad a nivel primaria un escudo para mi familia y aquí tienen por ejemplo el link al video un QR también por si acaso para verlo directamente pues el link al proyecto general y aquí está la propuesta para hacer este trabajo en casa o en el salón o donde ustedes quieran quisieras crear un escudo para tu familia acá te explicamos cómo funciona la idea de un escudo verálico y viene con un formato para que puedan hacer el suyo propio y una invitación a compartir su trabajo en las redes del museo y de fundación luego vamos a ver una ficha una ficha de docente de primaria de dónde vengo mi pasado cultural ese es un ejemplo de la ficha para docente ficha educativa docente nivel sugerido primaria alta de dónde vengo mi pasado cultural entonces todas las fichas están organizadas de esta manera tenemos las áreas curriculares tenemos competencias y temas tenemos la información básica sobre el proyecto tenemos los objetivos de la unidad de ahí tenemos el enlace al video documental tenemos el desarrollo cómo activarlo con tus alumnos tenemos propuestas de actividades primera actividad segunda actividad tercera actividad cómo se forma un escuberáldico tercera una reflexión final y de nuevo una invitación a los docentes a compartir con nosotros por correo cómo ha funcionado esto en sus clases y con sus alumnos ese es el nivel primaria en nivel secundaria el perdón en la ficha de estudiante por ejemplo la diferencia es que es ya la actividad que el docente puede pedirle al alumno que haga después de hacer el trabajo general por ejemplo cómo crear tu propio escudo cuáles son los símbolos qué es la heráldica tienes recursos para poder hacerlo digitalmente en diferentes plataformas en internet por ejemplo en secundaria las fichas son un poco más complejas obviamente por los temas no ficha educativa docente secundaria mis raíces y mi pasado regional tienen la misma estructura pero en este caso vamos a ver que tenemos fuentes un poco más complejas preguntas de reflexión o trabajos de reflexión un poco más elaborados y además acompaña un glosario de términos que están relacionados con esta temática específica para ayudar al docente con sus enlaces para continuar la investigación esa es la estructura que tienen todas las fichas y las actividades no quiero detenerme en todas aquí porque quiero pasar a los demás pero así es como van a encontrar la estructura de los tres proyectos tienen el documental para poder verlo en la web también pueden entrar al youtube del canal de youtube del mali y de fundación BBVA y encontrar los videos ahí tienen la imagen de la obra original tienen la información oficial del cuadro y tienen todo el material para todos los niveles educativos o para trabajarlos no en el colegio sino en casa con la familia entonces vamos a hablar de la genealogía de los incas Ricardo queremos conversar de algo antes de pasar al video comentar algo es importante porque cuando uno entra al mali los que no han venido al museo no lo saben pero los que han venido sabrán de qué pieza hablamos el momento en que uno sube las escaleras y entra a la colección a la sala de la colección del segundo piso la primera pieza que se encuentran es esta ¿no es cierto? Sí en realidad se instaló allí porque de alguna manera es una suerte de compendio del recorrido hay una hay una acumulación de tiempos en este objeto que son tiempos muy complejos en realidad es un tema prehispánico la idea de los incas previa a la conquista pero su su representación la forma como está definida visualmente en realidad es una construcción virreinal y el objeto es un objeto republicano hecho en 1837 en Cusco por Marcos Chiquitupa cuya familia tenía este estatuto noble reconocido por la corona española y que cuya y que se adaptó a un proceso distinto el de la república en el que la idea de la diferencia natural entre las personas desapareció entonces es un objeto sumamente complejo y creo que hemos tratado de abordar algún aspecto lo interesante también en relación con objetos como estos como el retrato de Manuela o como el retrato de José María del Valle que es un préstamo muy generoso hecho por el Banco BBVA al recorrido permanente del museo es que nosotros estamos abordando un aspecto de un objeto de realidad condensa muchos contenidos y que se presta para muchas interpretaciones también sí es algo muy importante lo que dices que quiero rescatar que es que aquí y ahora lo vamos a ver no quiero llenar de spoilers el estreno del video pero algo que es bien interesante es que estamos acostumbrados a pensar e imaginar la imagen del Inca pero desde objetos producidos desde la colonia no no producidos por los Incas en el momento en el que ellos vivieron sino es una construcción posterior entonces por eso hemos hablado mucho de este biombo haciendo también internamente pensando en que estamos acostumbrados a ver la lámina la lámina navarrete la lámina educativa con Banco, Capac, Sinchi, Roca, Yoke, Yopaki o sea nos acostumbran a pensarlo de esa manera lineal que es una manera mucho más europea de pensar en los linajes así que ¿quieres añadir algo? Pase a Ariana para que compartamos el estreno del video de Genealogía de los Incas Sí, en realidad sí, exactamente de hecho esta imagen puntual viene de una de una invención iconográfica que se parece haberse plasmado en Irima en la década de 1920 suya función tenía pensar en una sucesión legítima y continua entre el imperio inca y los reyes de España lo que pasa es que una imagen una vez construida en realidad puede tener una vida absolutamente distinta como a su origen a su sentido inicial y eso es parte de la vida de las formas que en realidad van transformándose y van adecuándose distintos contextos y se van incluso convirtiendo en imágenes que niegan el contenido inicial que en realidad para el que fueron creadas esto pasa con el biombo y es una historia súper fascinante eso pasa mucho eso pasa siempre pero en este caso además la pregunta de reflexión que acompaña el video es ¿puede un objeto contar una historia? o sea ¿puede el objeto contar una historia y no ser continuamente interpretado? el objeto tiene una vida propia ¿no? de alguna manera va cargando con el tiempo y en realidad también un objeto puede construir o definir o dirigir la manera como se cuenta una historia ¿no? puede proponer una interpretación específica también en función a detalles ¿no? a suprimir una parte o a mantener una parte es interesante en relación con esta pieza y en realidad en relación a cómo imaginamos los incas cuyos testimonios materiales en realidad son esencialmente tienen un lenguaje más bien abstracto de alguna forma hay muy muy pocas representaciones figurativas en el arte inca y la manera como la imaginamos tiene que ver con una memoria colonial una memoria colonial construida y condicionada por los tiempos coloniales entonces ahí también hay una aparente contradicción sobre todo si pensamos como suele ocurrir que entre lo inca y lo colonial hay una suerte de oposición en realidad la relación entre esos dos periodos es mucho más compleja y mucho más rica de acuerdo creo que Arianna cuando tú puedas veamos rostros de la historia genealogía de los incas cuántas historias se entrecruzan en un solo objeto de qué manera las imágenes no sólo cuentan sino también reescriben la historia la respuesta ante una obra como esta es compleja aunque no la hayamos visto antes nos trae a la memoria imágenes que conocimos en nuestra niñez en ella conviven simultáneamente muchos tiempos y tradiciones visuales se trata de un biombo un tipo de mueble que surgió siglos atrás en China su función era dividir el espacio de una habitación por medio de un conjunto de paneles articulados era una pieza de mobiliario usada frecuentemente en las casas de familias acomodadas el que vemos aquí fue pintado por Marcos Chiyitupa en el Cusco en 1837 por el frente el biombo está dividido en 18 recuadros 14 de los cuales muestran la sucesión de los incas que gobernaron en el Tahuantinsuyo desde Manco Capac hasta Atahualpa según la información que recogieron los cronistas coloniales esto nos hace pensar ¿quién es la única mujer que aparece en el biombo entre tantos incas? se trata de Mamaocchio colla o esposa principal de Manco Capac ambas figuras representan a la pareja que habría fundado el imperio incaico dominando toda la secuencia se ven dos escudos de un lado el que supuestamente perteneció a los incas y del otro el escudo nacional del Perú con la evidente intención de establecer una equivalencia entre ambos periodos históricos en la parte posterior encontramos varias imágenes tomadas de la antigüedad clásica cuyo significado hoy nos resulta difícil de reconocer probablemente también se incluyeron para comparar al Tahuantinsuyo con los antiguos griegos y romanos cuando se pintó el biombo apenas una década después de la independencia existía un gran interés por los incas ellos eran considerados reyes de un antiguo Perú independiente que había perdido su libertad con la conquista española y que recuperaba su autonomía con la república pero la costumbre de representar a los incas agrupados en una secuencia había surgido en realidad durante el virreinato entonces cómo retratar a los incas sin saber cómo se veían tuvieron que imaginar su aspecto sólo así se pudo mostrar a los incas como la sucesión de los reyes de una dinastía europea muchos aspectos de la realidad prehispánica resultaron incomprensibles para los cronistas españoles de ahí que al contar el pasado previo a la conquista convirtieran a los incas en versiones andinas de los reyes y emperadores europeos los propios indígenas contribuyeron decisivamente a esta transformación sobre todo porque permitía que varios de ellos conservaran ciertos privilegios por ejemplo la familia Chiyitupa había sido reconocida por la corona española como descendiente de los reyes incas un sentimiento de nobleza que el pintor del biombo quería mantener en plena república la idea misma de mostrar la sucesión de los incas surgió con un fin concreto en un inicio siempre incluía como parte de la secuencia a los reyes españoles que gobernaron el Perú de esta forma se mostraba al gobierno colonial como una continuidad legítima del antiguo Tahuantinsuyo el biombo recoge esa tradición pero le da un sentido completamente distinto al eliminar todas las imágenes de los monarcas españoles considerados como símbolos de un gobierno ilegítimo tras Atahualpa el último inca la secuencia termina con la imagen de un militar a caballo denominado como libertador del Perú probablemente Simón Bolívar de esta forma una invención que surgió en el virreinato sirvió para construir una nueva manera de imaginar el pasado al establecer una continuidad visual entre los incas y el surgimiento del Perú como estado independiente la imagen borra el periodo colonial de la nueva historia nacional ese es el segundo video mini documental y quiero pasar a mostrarles gracias voy a volver a compartir como ya vimos en cada sección debajo del video van a encontrar un pequeño texto la obra el rótulo el oficial de la pieza y los botones de descarga del material educativo actividades creativas para primaria y secundaria fichas educativas para docente y estudiante de primaria y fichas educativas para docente y estudiante de secundaria en este caso el trabajo que se plantea es un trabajo que tiene que ver con cómo armar una genealogía por ejemplo la actividad para creativa para descargar para trabajar en casa habla sobre mi primera genealogía los rostros de mi familia y cómo se puede armar una genealogía desde casa para trabajar con los más pequeños luego en las fichas educativas si vamos a secundaria por ejemplo o fichas educativas para docente los objetos nos cuentan en nivel primaria podemos empezar a ver cómo trabajar la idea de que los objetos llevan consigo parte del legado histórico de cuándo se creó cómo pensarlos de esa manera y hay un montón de actividades y unas propuestas de proyecto en secundaria igual los objetos nos cuentan nivel secundaria cómo hablar acerca de cómo le ponemos o le damos valor a los objetos cómo le inscribimos cómo leer las gráficas de un objeto en diferentes casos y de nuevo un gran glosario para ayudar al profesor a manejar los contenidos y ahora vamos a ver vamos a pasar a el tercero y último de los videos que forman parte de este proyecto de este primer proyecto es el video que habla del retrato de José María del Valle por José Gil de Castro como hemos dicho esta es una pieza que tenemos en exhibición en Mali Colecciones en el segundo piso del museo gracias a la generosidad del Banco BBVA y la fundación y este en este caso el video no solo habla de esta pieza específica que es este es el retrato del coronel José María del Valle García no es solamente de esta pieza sino es acerca de Gil de Castro ¿no Ricardo? hemos hablado de manera un poco más general perdón sí sí habla el video explora la importancia de Gil de Castro que es en realidad una figura clave para la construcción de un imaginario de una manera visual de pensar la independencia es el gran retratista de los libertadores y de las extensiones libertadoras de las dos de la del sur y de la del norte el creador de esas imágenes de Bolívar que circularon por toda el área andina como parte de esta política de propaganda y de difusión de las nuevas ideas independentistas pero al mismo tiempo que es una figura bastante oscura en realidad en el sentido de que biográficamente hablando no tenemos mucha información a pesar de que es una personalidad tan tan importante para aquí el contexto no hay mucha información acerca de su biografía lo único que permite reconstruir de una manera más sistemática de alguna forma su vida es la información que él mismo registraba en sus firmas los cargos que él señalaba como pintor de cámara antigrafista un término que parece referirse al trabajo del retrato y la idea es precisamente pensar por qué esa es la gran interrogante que surgió a propósito del proyecto José Gil de Castro que se que el Mali encabezó hace unos años y que el video busca convertir en un en un interrogante para reflexionar a propósito de estas de estas fechas exacto creo que creo que es una buena forma de verlo creo que Gil de Castro siempre va a ser su obra siempre va a ser relevante conversar y reflexionar acerca de qué significa y qué significó en su momento sobre todo y eso es lo que vamos a ver un poco en este video este Ariana play it cómo refundar una sociedad desde sus bases ese fue el gran reto al que hombres y mujeres se enfrentaron con la llegada de la independencia por casi 300 años el actual territorio peruano fue uno de los muchos dominios del imperio español y su orden social estuvo basado en la idea de que los reyes ejercían el poder por derecho divino sólo a partir del proceso que condujo a la independencia se hizo posible imaginar una sociedad desde otros ideales pero esta tarea no sólo fue obra de políticos militares o letrados en ella también tendrían un papel clave personas como José Gil de Castro un pintor afrodescendiente cuya madre había sido esclava él crearía las imágenes más representativas del nuevo orden político en toda la región andina Gil aprendió a pintar retratos en la lima de inicios del siglo XIX en ese entonces se consideraba que las personas tenían diferente calidad desde el nacimiento y por tanto distintos derechos dentro de la misma lógica los retratos no sólo debían representar la apariencia física de una clientela de élite también necesitaban remarcar que estas personas estaban naturalmente destinadas a ostentar un rango elevado en la sociedad cómo justificar sus privilegios una forma era aludir a la nobleza de sus antepasados a través de los escudos familiares estas imágenes generalmente se agrupaban en series de retratos muy parecidos entre sí lo que creaba la idea de continuidad en el tiempo de una familia o de una institución tras varios años de trabajo en Chile donde se unió al ejército libertador de San Martín Gil regresó a Lima la ciudad se había convertido en la capital de un estado que nacía bajo los ideales de libertad e igualdad el pintor lograría plasmar las aspiraciones de una clientela formada principalmente por militares y funcionarios quienes buscaban tener un papel central en la creación de esta nueva sociedad un ejemplo es su retrato de José María del Valle joven militar que tras la muerte de su padre acababa de asumir el mando familiar junto a su hermano Lorenzo también retratado por Gil al eliminar todo elemento innecesario y simplificar con elegancia las formas del cuerpo humano el pintor crea una imagen austera pero impactante de sus retratados pese a que ambas obras se basan en un mismo esquema de composición cada rostro parece observarnos desde su propia individualidad más aún aunque los del Valle provenían de una familia bien posicionada no buscaban reivindicar este nacimiento privilegiado sino los méritos personales de cada hermano Gil describe los detalles del uniforme de José María con tanta minuciosidad que parecen estar realmente presentes ante nosotros como si de esta forma pudiéramos ser testigos directos del heroico patriotismo de su cliente la libertad e igualdad del nuevo orden republicano debían permitir que Gil superase las barreras de su origen humilde y del color de su piel pero ¿cuál era el verdadero lugar que el pintor ocupó en esa sociedad? pese a que era retratista ni siquiera conocemos cómo era su rostro en ese sentido sus obras nos hablan de los ideales pero también de los límites de las independencias americanas las imágenes de una nueva sociedad que él creó significativamente no lo incluyeron de hecho durante mucho tiempo más el retrato fue la expresión artística de un mundo desigual en el que sólo algunas personas podían entregar sus rostros al futuro no sé por qué cada vez que termine ese video me emociono hasta ahora después de haber trabajado tanto en él bueno el el contenido de de este paquete que se basa en este video en esta pieza está distribuido de la misma manera que el resto se los enseño rápidamente podemos ver aquí una vez más la cuarta etiqueta retrato de José María del Valle tienen el video la información un pequeño texto la imagen central la fecha técnica y los botones de descarga del material educativo en este caso voy a enseñarles por ejemplo la actividad creativa para secundaria nivel secundaria mi rostro para el futuro cómo me gustaría ser retratado es un es un ejercicio una actividad que propone qué objetos personales consideras importantes que incluirías en tu retrato oficial cómo te gustaría estar vestido cómo te presentarías frente al retratista qué información llenar en la cartela que pondrías en tu en tu retrato y añade dos fondos inspirados en las piezas de Gil de Castro para que el joven o el estudiante el niño se plasme a sí mismo y llene con la información que quiera con los objetos que sean relevantes para su vida y haga su propio retrato en el caso de las fichas educativas por ejemplo la ficha para docentes nivel primaria propone una reflexión acerca de la construcción de la sociedad cómo se construye una sociedad qué valores son importantes para lograr una sociedad democrática y una convivencia armónica esto está basado en competencias que tienen que ver con lo personal social y arte y cultura de nuevo tienes los enlaces al video desde la ficha una activación cómo activar la información ejemplos de dos obras de Gil de Castro para trabajar tienen fase veo pienso me pregunto para reflexionar con los niños y de ahí tenemos varios ejemplos de otras formas de mostrar retratos de las personas que de alguna manera forman la sociedad tenemos la obra de Roberto Huarcai a Sergio Urda y Miguel Aguirre como artistas contemporáneos o versiones un poco más contemporáneas de con el mismo objetivo y el glosario que acompaña todos los proyectos y en secundaria vamos a poder ver por ejemplo el docente de secundaria construyamos nuestra sociedad la misma estructura que el resto el desarrollo y una reflexión mucho más compleja con preguntas de gatillo un poco más complejas que son de entendimiento después de ver el video ¿no? ¿qué aspecto del video te generó? ¿qué aspecto del video te generó una observación o duda? ¿cuál fue el contexto en el que se desarrolló la obra de Gil de Castro? piezas clave actividades propuestas etcétera ¿no? todas las fichas tienen una variedad de formas de ser utilizadas y esos son los tres proyectos las repito para los que se han conectado ahora pueden encontrarlos entrando a la página web del Mali en mali.pe en el menú principal van a proyectos apretan proyectos y el primero la primera opción que aparece es el proyecto de los rostros de la historia hacen clic ahí y en esta página encuentran todo el proyecto todos los botones de descarga todos los videos y toda la información que pueden necesitar para utilizar estos videos y estos materiales en sus salones sus actividades en casa y complementar lo que hemos querido ha sido también complementar mucho a los estudiantes la información que pueden obtener las actividades que pueden brindar los profesores estudiantes que aún llevan sus clases de manera virtual o semipresencial o que todavía no pueden plantear una visita al museo ¿cómo podemos hacer que no pierdan la experiencia de la reflexión de la experiencia museal de la visita y de analizar una obra de arte esos videos son nuestro regalo y de la Fundación BVA a todos los estudiantes docentes jóvenes y familias que quieran explorar un poco más acerca de la historia y la identidad peruanas tenemos algunas preguntas que han dejado en el Facebook los invito a dejar sus preguntas yo tengo aquí un par que me han pasado y quiero aprovechar para responderlas me dice Carmen Malasquez espero estar diciendo su apellido bien muy interesante y didáctico la presentación del proyecto felicitaciones gracias ha sido un proceso muy largo y es interesante lo complejo que puede ser el proceso para producir algo que sea bastante sencillo y fácil de entender y utilizar porque los contenidos y las reflexiones tienen muchos niveles y son muy complejas pero queríamos que el material fuera fácil accesible y fácil de utilizar para todos Cecilia Carguaz pregunta ¿cómo adquiero el material? es gratis está ahí donde acabo de decirlos para todos es de descarga gratuita solo tienen que hacer clic cuando apretan el botón del material educativo y aparece el PDF hacen descarga o guardar el archivo de PDF Jimmy Galindo Castillo ¿esto es solo para docentes y alumnos? con Smiley preguntando no en realidad está pensado para ser utilizado por todos solamente que tiene digamos los objetivos y los detalles de la currícula nacional para que pueda ser utilizado por docentes y sea inserto en su plan anual pero en realidad puede usarlo quien quiera en el contexto que desee en universidad en casa para ustedes mismos yo he aprendido muchísimo de estas obras solamente en el proceso de producción de los videos y del material educativo así que no utilícenlo y es más propongan formas de ser útil por eso que en cada ficha decimos cómo compartir sus experiencias con el material de ahí Cecilia pregunta qué interesante podrían contarnos un poco más acerca del proceso de adaptar los contenidos a las fichas y actividades educativas bueno voy a aprovechar para agradecer y dar el crédito a quien debe darse yo soy la curadora de proyectos educativos pero tengo un equipo con el que hemos trabajado de gente profesional y experta en la materia Yanel Serrano coordinadora del área de proyectos educativos del Mali ha coordinado la creación y diseño de todo el material educativo nosotros hemos propuesto las preguntas y las temáticas de reflexión al trabajar los guiones entonces lo primero que se hizo fue seleccionar las obras y de ahí Ricardo con Ricardo Kuzunoki hemos trabajado el guión que ha sido bellamente narrado por Norma Martínez a quien también agradezco y el guión es el que ha marcado la pauta para sacar las temáticas para cada uno de los niveles educativos entonces es más el guión ha sido pasado al equipo educativo antes de que el video se haya terminado de producir porque el guión la parte escrita está acompañada por un guión visual en el cual están las imágenes que queremos insertar en cada sección del guión ese guión ha ayudado al equipo educativo a pensar cómo podemos proponer actividades hacia dónde queremos ir entonces yo les podía proponer la pregunta clave la pregunta reflexiva principal el objeto por ejemplo pudo un objeto contar la historia por ejemplo o quién fue Manuela Tupamar y ese era un poco el objetivo del material en ese caso quiero agradecer del fondo de mi corazón a dos mediadores del Mali que ya no lo son pero que trabajan con nosotros muy cerca a Vila Roño quien ha creado las actividades creativas quien las ha diseñado y conceptualizado y a Omar Segarra quien ha trabajado con Yanel las fichas para docentes y estudiantes ellos son los que le han dado forma y de ahí ha pasado por un nivel de corrección y de alineamiento en varios niveles pero para ellos va todo el crédito ¿alguna otra pregunta? me preguntaban también los videos pueden estar son accesibles mediante la web pero también están en el canal de YouTube del Mali y de Fundación BDOVA no sé si es que tenemos alguna otra pregunta sí Javier Ángel Félix Rosado pregunta saludos desde el Cusco gracias qué bueno felicitaciones por su trabajo gracias podemos compartir esta experiencia en otras regiones del país alguna dirección para coordinar acciones por favor por supuesto que pueden utilizar la experiencia justamente la meta el gol el objetivo de este proyecto es que este material llegue a todos los rincones del Perú por eso es de acceso gratuito ese ha sido siempre el objetivo de la Fundación BDOVA y del Museo de Arte de Lima al desarrollar todo este contenido solo necesitan acceder a la página web como lo expliqué mali.pe el área de proyectos y buscar todo el material y si quieres coordinar alguna acción específica con algún grupo de docentes o algo para explicarles sobre el material puedes escribir puedes escribir no quiero equivocarme en el correo voy a abrirlo en el PDF al final está el correo visitaseducativas arroba mali.pe lo pueden ver ahí así que Javier tú y tus colegas por favor pásenle la voz de este proyecto a todos sus amigos docentes profesores alumnos gente que trabaje con grupos o gente que le interese la historia o solo quiera tener alguna especie de experiencia educativa y quiera conocer más sobre las piezas también les recuerdo que estos videos están en las salas de exhibición junto a las piezas mismas así que cuando vayan al museo y quieran ver el biomo de la genealogía de los incas el retrato de Manuela Tupamaru y el retrato del valle de Gil de Castro estarán disponibles las piezas están en exhibición en estos momentos en el Museo de Arte de Lima entonces no sé si Ricardo ¿quieres añadir algo más? ¿invitar a la gente a que experimente este material? Sí yo quiero invitar a todo el público en realidad es un material que se puede lo pueden ver incluso como señalaste se puede ver directamente en contra en posesión con las obras en las salas del segundo piso del museo la idea es produciendo más contenidos y pensando precisamente en 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 el mensaje del Cusco en realidad Manuel está ahí para podría ser súper interesante una mirada del cuadro del Cusco ¿no? y están las piezas del museo en realidad son la función del museo en realidad es preservar este patrimonio para que sea una memoria compartida ¿no? por y que esté abierto a múltiples interpretaciones y que sea asimilado e incorporado a nuestra reflexión permanente así es así es sí yo creo que además creo que es importante comentarles que el museo está produciendo otra serie de videos que van a estar en exhibición en el segundo piso acompañando otras piezas y estos videos van a estamos planeando viendo la respuesta a este material van a tener también con el tiempo material de apoyo para que puedan también ser utilizados ¿no? tenemos de todo tenemos animaciones que tenemos un video que está planeado para estar en salas pronto que es la animación de un mate burilado republicano tenemos la historia la historia del parque de la exposición también y del palacio de la exposición perdón y tenemos un video sobre la historia de las colecciones y los museos en el Perú así que estamos continuamente produciendo contenido basado en nuestras colecciones para todos ustedes antes de dejarlos tengo una pequeña lista parecen los Oscars pero hay gente a la que hay que agradecerle sobre su trabajo aquí y agradecer al equipo de proyectos educativos quiero agradecer a Arianna Yusti quien ha sido la coordinadora general de todo lo que es la producción de los videos con Ricardo y conmigo y ha tenido que lidiar con mucho 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 trabajo y hemos aprendido juntos mucho y sobre todo gracias a las instituciones que nos han permitido utilizar sus imágenes nos han dado acceso a sus archivos para poder crear estos videos gracias también a Mantra Creativos en la persona de Haina Haina Uwaiwa quien ha editado los videos a Natalia Montt quien ha hecho algunas de las animaciones que han visto sobre todo en los biombos en el video del biombo de genealogía de los incas a Natalia Maglu gracias por su tiempo para hablar con nosotros sobre el cuadro de Manuela Tupamaru y a Samantha Muñoz también quien ha trabajado junto conmigo toda la campaña junto a Bárbara y a Nelson y a Fundación BVA todo este proyecto en las siguientes semanas vamos a dedicarle una semana a cada paquete de material eso quiere decir que la próxima semana es la semana de Manuela Tupamaru la siguiente de genealogía de los incas y la siguiente de Gilde Castro así que espero que nos acompañen y por favor compartan con nosotros sus experiencias con este material y hasta una nueva oportunidad los dejo y muchas gracias por acompañarnos y gracias a todos los que han estado esta tarde con nosotros gracias y gracias Fundación BVB por todo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!